...los recuerdos del condenado, que es cinco o siete años antes que cien años de soledad. De hecho, en realidad el epíteto no le gustaba a Elena Gávez, porque ella decía que era una etiqueta comercial, que eso lo iban a poner en cintas, como para llamar la atención del lector, pero que no tenía un sustento, porque además no tenía explicación. ¿Qué es el realismo mágico? Y en realidad el propio Gabo García Márquez llegó un momento en que declaró, en realidad cien años de soledad es mucho más realismo que mágico, porque es mi hermana la que come la cal de las paredes, y Amaranca Úrsula es una mujer que yo recuerdo haber visto en persona, hay cosas que narro yo, que son cosas que vivió mi familia, eso no es un invento mágico. Elena Garro, si acaso le gustaba que le etiquetaran como la creadora del realismo mágico, era porque también en ese carro iba Adolfo Bío y Casares. Es decir, los consideraban a los dos como precursores de lo que después se llamó el boom. Ella no participó de, digamos, esa generación, ella se mantuvo siempre, digamos, como que al margen, ella quizás supo que iba a ser una autora de culto, pero sobre todo que iba a ser una autora que se lee de boca en boca. Espero que quienes la lean ahora, confirmen que en cuanto ya te quedaste enganchada, te da por recomendarla. Yo ya lo he hecho, yo ya lo he leído y ya se la he recomendado, y se la he mandado por correo electrónico, porque la tengo en electrónico, y la verdad es que vas como alopando con la novela, y el jefe es una maravilla. ¿Alguien más ya la le dio? ¿Tú la has leído? No, a ver, me gustó trabajo enganchar al principio. Yo te me enganché porque la empecé a leer casi como la viola, a hacer por la mitad y cosas así. Bueno, vamos a ver cómo te va en esta experiencia, y sí, sugiero que en dos semanas nos juntamos para ver cómo va. Bueno, antes de seguir, digamos, dialogando sobre la novela, a mí lo que se me ocurre es que me permitan leer el principio. Y una vez que lea el principio, entonces cerramos otra vez con el eno. Sin más, los recuerdos del porvenir, ejemplar de la biblioteca Octavio Paz, ya totalmente catalogada por el hoy, el héroe. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente, solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo al encontrarme en su imagen, cubierta por el polvo, rodeada por la hierba, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Yo supe de otros tiempos. Fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecible de la guerra, creadora del desorden y la aventura imprevisible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio. Porque hubo un tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, fácil, a la mano. Ataqué otro ejército de tambores y generales jóvenes, entró para llevarme de trofeo a una montaña llena de agua. Y entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Ahí estuve algunos años. Cuando la revolución agonizaba, un último ejército envuelto en la derrota me dejó abandonado en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes del incendio. Recuerdo todavía los caballos cruzando alucinados mis calles y mis plazas y los gritos aterrados de las mujeres llevadas en vilo por los jinetes. Cuando ellos desaparecieron y las llamas quedaron convertidas en cenizas, las jóvenes urañas empezaron a salir por los brocales de los pozos, pálidas y enojadas por no haber participado en el desorden. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca y calza guaraches. Se adorna con collares de oro o se ata el cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta. Los sábados el apio de la iglesia sembrado de almendros se llena de compradores y mercaderes. Brillan al sol los refrescos pintados, las cintas de colores, las cuentas de oro, las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de fritangas, de sacos de carbón oloroso, todavía madera, de bocas babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los cohetes y las riñas. Relucen los machetes junto a las pilas de maíz y los mecheros de petróleo. Los lunes muy de mañana se retiran los ruidosos invasores, dejándonos algunos muertos que el ayuntamiento recoge. Y eso pasa desde que yo tengo memoria. Mis calles principales convergen a una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse en la salida de Cocula. Lejos del centro, su empedrado se hace escaso. A medida que la calle se hunde, las casas crecen a sus costados sobre terraplenes de dos y tres metros de alto. En esta calle hay una casa grande de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Ahí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Moncada, alguien que no recuerdo, cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces las magnolias florecen sin nadie que las mire. Las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace ya mucho que murieron las palmas de sombra y que ninguna voz interrumpe las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargadas de frutos que se caen de maduros. Solo olvido y silencio. Y sin embargo en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos. Una cocina humeante y tendida a la sombra morada de las cacarandas. Una mesa en la que desayunan los criados de los Moncada. El grito atraviesa la mañana. Le sembraré de sal. Yo, en lugar de la señora, mandaría tirar esos árboles, opina Félix, el más viejo de los servidumbres. Nicolás Moncada, de pie en la rama más alta de Roma, observa a su hermana Isabel ahorcajadas en una horqueta de Cartago que se contempla a las manos. La niña sabe que a Roma se le vence con silencio. ¡Debollaré a tus hijos! En Cartago hay trozos de cielo que se cuelan a través de la enramada. Nicolás baja del árbol, se dirige a la cocina en busca de un hacha y vuelve corriendo al pie del árbol de su hermana. Isabel contempla la escena desde lo alto y se descuelga sin prisa de rama en rama hasta llegar al suelo. Luego mira con fijeza a Nicolás y este, sin saber qué hacer, se queda con el arma en la mano. Juan, el más chico de los tres hermanos, rompe a llorar. ¡Nico! ¡Tola de huelles! Isabel se aparta despacio, cruza el jardín y desaparece. ¡Mamá! ¿Has visto a Isabel? ¡Déjala! ¡Es muy mala! ¡Desapareció! ¡Tiene poderes! ¡Está escondida, tonto! ¡No, mamá! ¡Tiene poderes! Fue Pite Nicolás. Ya sé que todo esto es anterior al general Francisco Rosas y al hecho que me entristece ahora delante de esta piedra aparente. Como la memoria contiene todos los tiempos y su orden es imprevisible, ahora estoy frente a la geometría de luces que inventó a esta ilusoria colina como una premonición de mi nacimiento. Un punto luminoso determina un valle. Ese instante geométrico se une al momento de esta piedra y de la superposición de espacios que forman el mundo imaginario. La memoria me devuelve intactos aquellos días. Y ahora Isabel está otra vez ahí bailando con su hermano Nicolás en el corredor iluminado por linternas anaranjadas girando sobre sus tacones con los rizos en desorden y una sonrisa encandilada en los labios. Un coro de jóvenes vestidas de claro los rodea. Su madre la mira con reproche. Los creados están bebiendo alcohol en la cocina. No van a acabar bien, sentencian las gentes sentadas alrededor del bracero. Isabel, ¿para quién bailas? Pareces una loca. Esa es la manera de empezar una novela. Yo no me imagino la adrenalina que ha de haber sentido esta mujer para llevar desde el principio el truco de quien habla es el pueblo. Es la memoria de un lugar. Pero un lugar que también se puede mover en el... Se puede mover del lugar, para empezar. Y por lo visto se mueve en el tiempo. Porque lo que te queda claro es que al describir la casa abandonada va a entrar a describir las voces que en algún momento habitaron esa casa. Yo por lo menos creo que es un gran gancho para quien no tiene ni idea de a dónde va con el título. Porque el título es un oxímodo. Se supone que no podremos recordar lo que está por venir. Esta mujer lo logró. Bueno, empezamos la aventura donde empieza la segunda parte. Porque estamos a la mitad. Después volví al silencio. ¿Quién iba a nombrar a Julia Andrade o a Felipe Hurtado? Su desaparición nos dejó sin palabras y apenas si nos dábamos los buenos días. Nos faltaba Julia. Las serenatas se volvieron muy oscuras sin el resplandor de sus trajes. Sus collares de oro no iluminaron más a los árboles de la plaza. A su caballo Cascabel el general le dio de tiros y nada más quedó y nada más nos quedó de su hermosura. ¡Qué vida! Mejor se acabara. Caminábamos los días que ya no eran nuestros. Había que olvidar también a Felipe Hurtado. Borrar la huella de su paso por Ixtepec. Solo así nos evitaríamos mayores males. Ese hombre era un mago se decía don Pepe Ocampo y receloso sacaba su silla a los portales. La recargaba contra la pared y sentado veía pasar la tarde y sus paseantes. Estaba enojado. ¡Quítense de mi vista! decía rencoroso a las pocas gentes que de cuando en cuando se le acercaban. ¿Qué iba a decirles? ¿Que Rafaela y Rosa ya no cantaban? ¿Que Luisa y Antonia también guardaban silencio? ¿Que las cuatro mujeres encerradas en sus nombres vulgares evitaban un encuentro con Francisco Rosas? ¿La insignificancia de sus secretos lo ponía de mal humor? Callado reconstruía la tarde pasada con el forastero. Me hipnotizó se repetía al no recordar las palabras de Felipe Hurtado. Había dejado escapar al único secreto que rozó su vida de hotelero de un pueblo del sur en donde solo cae polvo y llegan personajes de última categoría. Y pensar que la tuve aquí mismo tanto tiempo y nunca pude arrancarle una palabra. Y recordaba uno a uno los gestos y las sonrisas de Julia. Con paciencia descubriría el misterio. Aquí hubo un milagro y ni lo vi. Y las tardes pasaban iguales las unas de las otras delante de sus ojos. Por un tiempo es mejor no visitar a Matilde. ¿No te parece? Sí, mamá. Respondió Conchita pesadumbrada. Extrañaba el pabellón y el corredor de doña Matilde. El teatro y las pláticas habían terminado. Nunca se repetirían aquellas noches. La voluntad del general Francisco Rosas era que Conchita estuviera triste. Les va a caer una desgracia. Ni creas que Rosas les perdone lo de Hurtado. Doña Elvira vaticinaba al oscurecer asomada su ventana y mirando con nostalgia las persianas cerradas de los Meléndez. Doña Matilde clausuró el pabellón y ella y su marido se encerraron en su casa. Solo su hermano Martín venía a visitarla. Se decía que Don Joaquín estaba muy enfermo pero nadie se acercaba a informarse de su salud. Sus sobrinos guardaban los trajes de teatro sin terminar y una mañana se fueron a Tetela sin decir adiós a nadie. Pasó mucho tiempo antes de que Nicolás y Juan volvieran a Xtepec. Francisco Rosas vagaba sin rumbo por el pueblo. los amaneceres lo veían volver borracho y los vecinos lo veían arrastrar sus botas sobre el empedrado de mis calles. El general solo quedaba en sus pasos tambaleantes estrellándose contra sus días. por las mañanas las creadas comentaban lo oyeron la noche iba a casa de las Cuscas la Luchi temía su presencia. Llegaba sombrío y sin la compañía de sus amigos se dejaba caer en una silla y con un vaso de coñac en la mano esperaba que avanzara la noche. Le daba miedo volver al cuarto del hotel jardín en donde le encontraba el eco de la voz y la huella del cuerpo de Julia. Cualquier palabra que aludiera a algo sucedido antes de Felipe Hurtado le ponía en guardia y de un puñetazo hacía saltar las mesas y las copas. La presencia del señor presidente lo incomodaba. Le molestaba la sonrisa y los ojos del loco observándolo. El capitán Flores amigo de Juan Cariño trataba de convencerlo. Retírese señor presidente ya es muy tarde para usted. El joven general no debe gritar de esa manera. Me falta el respeto y no tendré más remedio que destituirlo. Señor general preséntese mañana en mi oficina. Su conducta deja mucho que desear. Y Juan Cariño abandonaba con dignidad el saloncito de la luchi. Los asistentes de Rosas lo rodeaban fingiendo estar alegres. Un continuo mi general mi general llenaba las lenguas solícitas. Él se quedaba muy quieto mirándolos con indiferencia y seguía solo entregado a sus pensamientos. De seguro la niña Julia no le dio la tizana y lo dejó desgraciado para siempre. Ojalá que no acabe como Juan Urquizo repetía Gregoria cada vez que se cruzaba con Rosas en los patios del Hotel Jardín y recordaba la noche en que curó a Julia y lo vio llorar atribulado. Pasaba el tiempo y no nos consolábamos de haber perdido a Julia. Su belleza crecía en nuestra memoria. Qué paisajes andaban mirando aquellos ojos que ya no nos veían. Qué oídos escucharían su risa. Qué piedras de qué calle retumbaban a su paso. En qué noche distinta de nuestras noches espejeaba su traje. Nosotros como Francisco Rosas la buscábamos y la llevábamos y la traíamos por parajes imaginarios. Tal vez escondida en la noche nos miraba a buscarla. Tal vez veía su banco de la plaza abandonado debajo de los tamarindos y escuchaba a la banda militar tocar marchas para ella. Tal vez se escondían los almendros del atrio y sonreía al ver pasar a las mujeres enlutadas entrar a la iglesia y después salir buscando la gracia de su escote. Los que salían de Ixtepec volvían siempre con noticias de ella. Uno la había visto paseándose por México iba del brazo de Hurtado riéndose como en aquellas noches en que Francisco Rosas la llevaba a caballo hasta las cañas. Otro contaba en voz baja haber visto el brillo de su traje en la feria de Tenango y cómo cuando él se acercó a saludarla se le hizo perdediza. de seguro de miedo a que yo le dijera al general su paradero otros más creían en su muerte y oían por las noches la risa de Julia rodando por las calles como un fantasma. Anoche oímos su risa subiendo y bajando la calle del correo hasta que se metió por la rendija del portón de los Meléndez penó por el jardín y luego se encerró en el pabellón. Ahí se pasó la noche con él riéndose de Rosas y de verlo tan desgraciado por ella y mirábamos al general pensando que Hurtado tenía más poder que él. Francisco Rosa sentía que lo mirábamos y se alejaba como los tigres antes de saltar. Pobre hombre. Ana Moncada dejó caer el bordado para espiar detrás de los vicillos el paso de Francisco Rosas. Iba ahora con la camisola militar abierta y los ojos cerrados sobre sí mismo. Míralo Isabel ahí va él solo se castigó la joven se acercó al balcón y por encima del hombro de su madre vio la figura alta del general inmóvil en su desdicha andando calles para ir a la cantina a emborracharse. Pobrecito Isabel volvió a ocupar su silla y clavó ferozmente la vista en el rostro impasible de su madre. Ya sé lo que piensas que es justo que expíe su pecado desde la noche en que desaparecieron Julia y Felipe Hurtado Isabel daba vueltas por el corredor y las habitaciones de su casa pisando sobras resbaladizas que la obligaban a dejarse caer de silla en silla no quería visitar a sus tíos temía encontrarse con la invisible presencia del forastero flotando en el jardín tampoco quería ver el pabellón en donde el escenario envejecía con rapidez los restos de aquel mundo que apareció mágicamente la noche de la lluvia y desapareció la noche en que Francisco Rosa se presentó a reclamar a su rival la arrojaban a un rincón de polvo si estuvieran con ellos sus hermanos su vida sería soportable no necesitaría hablar bastaba en principios de una frase Nico estoy muy triste y detrás de aquellas palabras Nicolás adivinaba el naufragio de los sueños que habían inventado juntos con sus padres había que explicarse dar razones que nunca eran suficientes y sus consejos no la aliviaban se habían acostumbrado a la fealdad e inventaban un mundo irreal detrás de la apariencia de ese mundo estaba el mundo verdadero el que ella Juan y Nicolás buscaban desde niños por las noches sentada en el salón no hablaba leía a Félix detener los relojes y aquel gesto ilusorio para escapar al tiempo cotidiano la llenaba de piedad por su padre preso en un sillón leyendo los periódicos su madre colocada cerca de la luz de un quinqué continuaba el bordado y alternaba la costura con sorbitos de café que Félix servía de tiempo en tiempo los políticos no tienen delicadeza ¿delicadeza? sí ¿cómo se atreven a creerse indispensables? Isabel sonrió solo su madre era capaz de decir que Calles no tenía delicadeza cuando estaba fusilando a todos los que parecían un obstáculo para su permanencia en el poder es algo más grave que una falta de delicadeza y Martín Moncada continuó la lectura del diario en aquellos días empezaba una nueva calamidad política las relaciones entre el gobierno y la iglesia se habían vuelto tirantes había intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse en una lucha que ofrecía la ventaja de distraer al pueblo del único punto que había que oscurecer la repartición de las tierras aquí lo corto hasta donde vamos o voy ha mantenido con gran maestría la voz el pueblo mismo que yo creo que es de las cosas que mejor trabajó Elena Garro y es la primera gran novedad que es convencerse que la narración tiene que hacerla un ente omnisente y omnipresente pero que puede ser muy desconcertante para el lector promedio que es que el que habla es el pueblo cuando dice me pisaron mis calles se envejecieron mis casas luego en segundo lugar corté justo donde hace una alusión algo que me llama particularmente la atención que es la historia con mayúscula o sea mencionar al presidente Calles y hacer alusión al conflicto religioso es el gran telón que está ahí atrás de la novela y eso está en los libros de historia entonces no tienes por qué ponerte a explicar como en las aburridísimas clases de historia las minucias de fechas decretos batallas y dimes y diretes esto es algo que yo creo que influyó en Ibargüengoytia Ibargüengoytia con las novelas históricas lo que hace es apelar a tu inteligencia y decirte yo no te voy a narrar la independencia como lo narran los libros de historia porque ya te sabes ese rollo pero yo con eso de telón de fondo te voy a poner enfrente de una historia una historia que quiero contar y es la historia que ella quiere contar aparte tiene un vaivén que me parece delicioso que es está narrando el pueblo y luego toman la voz los personajes entonces es como en el cine como si hubiera una voz en off y de pronto se corta esa voz o se corta la música de fondo y hablan los personajes ya en primer plano no sé si se capta en este juego que hace a partir de la segunda parte ya con mayor creo que con mayor elegancia que en la primera parte los recuerdos del porvenir capítulo 15 el sol se levantó con fuerza y el campo se llenó de cantos de cigarras y zumbidos de víboras ya tarde después de enterrar a los fusilados los soldados regresaron al pueblo en el camino hallaron a las dos mujeres sentadas en las piedras y al reconocer a Isabel se alejaron deprisa Gregoria fue en su busca quería saber lo que había sucedido en el cementerio volvió con Isabel y la joven le produjo miedo se veía muy extraña vestida con su traje de baile rojo sentada en la mitad del campo no se atrevió a decirle lo que le habían contado los soldados la miró largo rato en que pensaba esa última invitada de la fiesta de Ixtepec cubierta de sedas rojas de la noche iluminada con luces de bengala solo quedaba el traje rojo secándose al sol sobre las piedras lo quiere mucho niña preguntó asustada Isabel no contestó Gregoria inquieta le tocó la rodilla quería romper el hechizo de esa mañana igual en apariencia a todas las mañanas es un pecado niña y Gregoria miró hacia el campo santo en donde estaban Juan y Nicolás niña usted ya no tiene casa ninguna palabra podía conmover a Isabel estaba endemoniada tampoco puede volver al hotel la vieja tuvo la impresión de que Isabel no la oía y ella quería levantarse e irse de ese lugar que la ensorbecía con su silencio vamos al santuario niña ahí la virgen le sacará del cuerpo a rosas sus palabras giraron en el mundo sin ruidos de Isabel el futuro no existía y el pasado desaparecía poco a poco miró al cielo fijo y al campo imperturbable e idéntico a sí mismo redondo limitado por montañas tan permanentes como ese día redondo limitado por dos noches iguales Isabel estaba en el centro del día como una roca en la mitad del campo de su corazón brotaban piedras que corrían por su cuerpo y lo volvían inamovible a las estatuas de marfil una dos tres la frase del juego infantil le llegaba sonora y repetida como una campana ella y sus hermanos se quedaban fijos al decirla hasta que alguien a quien habían señalado en secreto pasaba por ahí los tocaba y rompía el encantamiento ahora nadie vendría a desencantarla sus hermanos también estaban fijos para siempre a las estatuas de marfil una dos tres las palabras mágicas se repetían una y otra vez y el día también estaba fijo como una estatua de luz Gregoria le hablaba desde un mundo ligero y móvil que ella ya no compartía la miló sin pestañear vamos niña la vieja se puso de pie y cogió Isabel por el brazo la joven se dejó llevar y las dos tomaron el camino del santuario en el que ahora me encuentro y desde el cual me contemplo desde aquí las veo rodeando al pueblo pues Gregoria no quiso atravesarlo le dio miedo que vieran a Isabel y que Isabel los viera y me fueron rodeando caminando por las faldas de los cerros que me guardan a eso de las cinco de la tarde se sentaron debajo de un pirú el calor las hizo buscar su sombra Gregoria recordó que era cerca de ahí donde vivía en Edino Montiel Barona el más sabio y el más cortés de mis vecinos ahora su choza ya solo es un montón de piedras y hace ya mucho que murieron sus palomas y que Gregoria dejó a Isabel debajo del pirú para ir a pedirle un socorro en Edino como buen pobre le dio lo que tenía un atado de tortillas un poco de sal y un guaje de agua fresca Isabel bebió el agua y Gregoria roció de sal las tortillas y las comió con sabiduría a esas horas nadie había preguntado por ellas en Ixtepec el día pasaba agobiado de desdichas y cada uno se inclinaba sobre sí mismo esperando el final de aquellas horas que parecían no querer irse de mis esquinas y la Virgen podrá borrar esta mañana con el favor de Dios pero no hay que pensar ni una vez en Francisco Rosas niña hay que ir con el pensamiento ocupado en la Virgen y cuando lleguemos a sus pies ella se acordará de nosotros y al bajar la cuesta ese hombre se habrá ido para siempre de sus pensamientos ahí lo sujetará la Virgen con sus propias manos Isabel la escuchó con atención y observó como masticaba su tortilla el nombre de Rosas le era apenas familiar su pasado huía de su memoria solo quedaba esa mañana formada por coincidencias asombrosas y reducida a Gregoria comiendo su tortilla se levantaron y continuaron su camino como a las 7 de la noche las dos venían subiendo la cuesta que ahora miro Gregoria rezaba en voz muy alta y de pronto sus palabras tomaron formas de conos azules lagartijas sonrientes y pedazos enormes de papel que bailaron frente a los ojos de Isabel mató a Nicolás me engañó Rosas me engañó dijo Gregoria que la niña Isabel se volvió a mirarla con ojos espantados llevaba sangre en las rodillas el traje rojo desgarrado y polvo gris en los rizos el sol se estaba hundiendo y su último resplandor naranja sacó reflejos sombríos a la seda roja la joven se puso de pie y echó a correr puesta abajo aunque Dios me condene quiero ver a Francisco Rosas otra vez su voz sacudió la colina y llegó hasta las puertas de Xtepec de sus ojos salieron rayos y una tempestad de rizos negros le cubrió el cuerpo y se levantó un remolino de polvo que volvió invisible la mata de pelo en su carrera para encontrar a su amante Isabel Moncada se perdió después de mucho buscarla Gregoria la yo tirada muy abajo convertida en una piedra y aterrada se santiguó algo le decía que la niña Isabel no quería salvarse estaba muy sembrada en el general Francisco Rojas Rosas Gregoria se acercó a la piedra maldita y se dirigió a Dios pidiéndole misericordia toda la noche la pasó Gregoria empujando a la piedra cuesta arriba para dejarla a los pies de la Virgen al lado de los otros pecadores que aquí yacen hasta acá la subió como testimonio de que el hombre ama sus pecados después bajó a este peca contar lo sucedido pasada la medianoche Juan Cariño salió de la cárcel y cruzó el pueblo no quiso aceptar la libertad hasta saber que nadie caminaba a mis calles no quería que me hubieran vistiendo la sotana le parecía una ofensa para sus amigos muertos los golpes del aldabón se sobresaltaron a las cuscas ya habían olvidado su existencia y asustadas preguntaron detrás de la puerta ¿quién es? uno que fue respondió el loco aceptando su condición futura de fantasma pasaron las semanas y los meses y como Juan Cariño nosotros nunca más volvimos a ser nosotros mismos también Francisco Rosas dejó de ser lo que había sido borracho y sin afeitar ya no buscaba a nadie una tarde se fue en un tren militar con sus soldados y sus ayudantes y nunca más supimos de él vinieron otros militares a regalarle tierras a Rodolfito y a repetir los ahorcados en un silencio diferente y en las ramas de los mismos árboles pero nadie nunca más inventó una fiesta para rescatar fusilados a veces los fuereños no entienden mi cansancio ni mi polvo tal vez porque ya no queda nadie para nombrar a los Moncada aquí sigue la piedra memoria de mis dueños y final de la fiesta de Carmen B. de Arrieta Gregoria le puso una inscripción que ahora leo sus palabras son cohetes apagados soy Isabel Moncada nacida de Martín Moncada y de Ana Cuétara de Moncada en el pueblo de Ixtepec el primero de diciembre de 1907 en piedra me convertí el 5 de octubre de 1927 delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás cuando venía a pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco Rosas que mató a mis hermanos me arrepentí y preferí el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia aquí estaré con mi amor a solas como recuerdo del porvenir por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y por el siglos de los siglos Gracias.